Música Bien, bien, vamos a seguir entonces saludando a los grandes amigos que están presentes A la gente de Cacupé, familia Jiménez, que están presentes también, les saludamos de una forma muy, pero muy especial Entonces, bienvenido entonces para festejar con el señor Sandander su cumpleaños Es que merecidamente los aplausos para el cumpleañero Nosotros queremos seguir con nuestra música paraguaya Para saludar a todas las bellas lamas, a los caballeros, a los grandes amigos Feliz Pérez Peralta Ya cumpleaños, bienvenido entonces al amigo Jiménez ¿Cuál es el proyecto ese manito? Música Música Ay, se ahogará poime, ya culpamos al destino Música 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 Música